Te encontré en un callejón oscuro sin rumbo y destruida Sin esperanza ni fe, te levanté, te hice dama y princesa Y hoy me siento contento porque no me equivoqué Me has dado amor, un cariño sincero y vale decir que somos un complemento total No teme el alma si quiere negrita Tú y yo somos complementos para cual Somos tú y yo lo que el destino ha querido Somos tal para cual, tú mi complemento total Tú y yo somos los dos, somos complementos para cual Cada vez que yo te miro el corazón me date Es que tú eres mi vida, mi bomboncito en chocolate Y yo somos complementos para cual Y los Josué, con sentimiento ¡Epa! ¡Montale al camión! Y yo somos complementos para cual Tú y yo somos el complemento ideal Tú para mí, yo para ti, juntos los dos ¡Epa! Agárrate la azotea Agárrate la azotea Cuidado que te caes Mi complemento total Somos, pero que somos tú y yo Mi complemento total Amándonos toda la vida Tú para mí, yo para ti Y yo somos thirdos 知 Weihn候 Y yo para ti Capitán Comunicū Amando o saludo